Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, al ataque. Y hoy te tengo un Art Attack muy raro, pero muy divertido. Fíjate en esto. ¿Te gusta? Pues aún hay más. Te voy a presentar a toda mi banda de amigos Cabeza de Huevo. ¡Hola! No hablan español porque son extraterrestres. Pero ya les estoy enseñando. Si quieres hacer tu propia cabeza de huevo, lo que necesitas es un globo como estos. Y lo vas a inflar un poco más grande que el tamaño de tu cabeza. Fíjate bien. Coloca el globo en una caja de zapatos o dentro de un recipiente para que no se mueva. Después vas a preparar un poco de nuestro engrudo especial con dos partes de pegamento blanco y una de agua. Y vas a cubrir el globo con esta mezcla. Por encima, vas a colocar tiras de papel periódico. Y sigue añadiendo nuestro engrudo especial y tiras de periódico hasta que cubras el globo con cuatro capas. Cuando hayas terminado de cubrir el globo, déjalo secar toda la noche y ten mucha paciencia para que te quede duro como una piedra. Así. Ahora viene la parte divertida. Vamos a hacer explotar el globo con un alfiler o con un imperdible. ¿Listo? Una, dos, tres. Jejeje. Y no te olvides de cerrar el imperdible. Ahora, para que este globo de periódico se ajuste a tu cabeza, vas a buscar un cordel. Lo vas a poner justo arriba de tus orejas y vas a hacer un nudo. De esta manera. Y esto lo haces para saber el tamaño de tu cabeza, para medirlo. Y ya que tengas el cordel con el nudo, vas a hacer esto. Coloca el cordel sobre el extremo abierto del globo y suavemente tira hacia abajo. Vas a dibujar una línea por donde va el cordel para que te quede una línea alrededor del globo. Saca el cordel y recorta por donde está la línea. Recorta también todos los bordes desiguales. Ahora, prueba que te quepa. Y lo que vas a hacer es ponerte frente a un espejo y con un marcador fijarte donde desaparece la línea de tu cabello dentro de la cabeza de huevo, como esta. Y lo haces del otro lado. Y ya está. Esto es muy importante. Y ahora ya está lista para pintarse tu cabeza huevo. Dibuja un cabello muy exagerado. Comienza por las líneas que hiciste antes. Por ejemplo, puedes hacer una frente muy pronunciada. Ahora, mezcla pintura acrílica o témperas para conseguir un color como el de tu piel y pinta la frente. Justo por debajo del nacimiento del cabello. Cuando la pintura esté seca, ya te la puedes probar. ¿Qué te parece? Y puedes hacer diseños más extravagantes, como por ejemplo, este moño que tengo aquí. Y fíjate que le puse un listón rojo. Muchas gracias. O incluso puedes hacer un tupé como este, muy rocanrolero de los años 50. Te voy a enseñar cómo agregar estos detalles. Para hacer un moño, haz una bola de papel periódico grande y pégala con mucha cinta adhesiva en la parte de atrás de la cabeza huevo. Para un tupé necesitas una página doble de periódico. Cierralo y dóblalo por la mitad a lo largo y vuélvelo a doblar por la mitad. Comenzando por uno de los extremos, enróllalo hasta la mitad sin apretar demasiado y pégalo con mucha cinta adhesiva. Ponlo sobre tu cabeza huevo y pégalo en su sitio. Ahora, haz lo mismo que antes y cúbrelo con la mezcla de nuestro engrudo especial y tiras de periódico. Esto lo va a reforzar. Cuando esté seco ya lo puedes pintar y lo puedes decorar el tupé como yo lo hice con un brillo aquí en la parte de arriba y por los lados. Ahora te lo vas a probar. Y puedes organizar una fiesta y que cada uno de tus amigos lleve su cabeza huevo. Yo me voy a mi fiesta. ¡Hola, nena! Puedes hacer una cabeza huevo que tenga unas trenzas hechas de rollo de papel periódico y unos moños rojos. También puedes hacer una que tenga una gorra de cartón y unas mechas de pelo. Lo importante es que hagas la prueba. Ahora, sorprende a tus amigos usando una cabeza huevo. ¡Hola! ¡Soy yo, el cabezón! ¡Qué divertidos! Para hacer una cabeza huevo, infla un globo hasta que sea un poco más grande que tu cabeza. Cúbrelo casi todo con cuatro capas de periódico. Cuando esté seco, revienta el globo. Átate un cordel por encima de las orejas para saber el tamaño de tu cabeza. Utilízalo para marcar el globo de papel periódico y recortarlo al tamaño de tu cabeza. Pruébatelo y señala el punto por donde desaparece tu pelo. Usa esas marcas para hacer un peinado divertido y píntalo. Así tendrás una cabeza huevo de lo más cómica. Y puedes añadirle todos los adornos que quieras. ¿Te gusta? Yo creo que me queda muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué crees? Neil volvió a hacer de las suyas. Demostró que se puede hacer un dibujo con cualquier cosa. El otro día se fue a un café francés y le dio un atacazo artístico. Y en vez de desayunar hizo un gran dibujo ¿con qué? Con cubiertos. A ver si adivinas lo que está haciendo. ¡Gracias! 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 Hoy te tengo un truco muy bueno para que pongas niebla en tus dibujos. Fíjate en este. Quedaría fantástico si le agregamos un poco de niebla, ¿no crees? Ahora, ¿cómo se dibuja la niebla si es casi transparente? Pues lo único que necesitas es una tiza blanca como ésta. Y vas a hacer lo siguiente. Ligeramente pinta sobre el dibujo, pero usa la tiza de lado. Dibuja niebla en todos los valles. Pon un poco de niebla también en la cima de las montañas y encima del suelo. Y para un efecto genial, cuando hayas terminado, vas a difuminar la tiza con el dedo. Y fíjate lo que sucede. Esto hace que el dibujo se vea a través de la neblina y que la niebla parezca casi transparente. Cuando hayas terminado, tendrás una impresionante escena brumosa como esta. ¿Qué te parece? Ahora, la tiza también es perfecta para dibujar vapor o humo que son también casi transparentes. Mira este dibujo de un tren y le vamos a agregar un poco de vapor y de humo. Fíjate. Con la tiza de lado, dibuja humo que salga de la chimenea. Difumínalo ligeramente con el dedo para que se vea el dibujo de abajo. Y esto le da un buen efecto de humo. Con la tiza nuevamente de lado, haz un poco de vapor que salga de las ruedas. Y difumínalo para darle el aspecto de vapor. Y queda buenísimo. Fíjate, realmente parece que está saliendo humo y vapor del tren. Esta técnica es perfecta para hacer muchas otras cosas. Mira esto. También puedes dibujar el material de tutú de una bailarina. Haz los pliegues con la tiza de lado y el borde del tutú con la punta. Y como antes, difumínalo con el dedo. También puedes dibujar un fantasma. Haz el cuerpo y los brazos con la tiza. Y después, difumínalo un poco con el dedo. Se verá el dibujo en la parte de atrás. Para terminar, moja dos dedos en agua. Y haz la forma de los ojos y la boca del fantasma. Pues aquí los tienes. Un poco de tiza difuminada para hacer el tutú. Y también un fantasma que parece casi transparente que puede estar no solamente en un castillo, sino en el lugar que tú quieras. Lo que tienes que recordar es que puedes conseguir un efecto casi transparente difuminando la tiza con los dedos. Haz la prueba. ¡Oh! ¡Qué truco tan útil! Primero haz un dibujo y difumí una tiza para crear efectos transparentes de cosas como humo, niebla, vapor, tejido transparente o incluso un fantasma. ¿Quieres ver mi dibujo en la neblina? ¡Me parece que más que neblina es una niebla muy espesa! ¡No! Te tengo un art attack fantástico que te va a encantar. ¿Qué te parece hacer tu monigote plano como este? Y puedes hacer todos los que quieras y pegarlos en tu habitación o en tu casa. Lo que vas a necesitar para hacer uno es un pedazo de una caja de cartón como este. Y vas a tener que tener mucho cuidado para que las ondulaciones que hay en la caja vayan de arriba para abajo. Esto va a hacer que tu monigote sea más fuerte. Fíjate lo que tienes que hacer. Dibuja tu monigote sobre el cartón Puedes dibujarlo como tú quieras ¿Qué te parece si lo dibujamos con rasgos de caricatura? Los ojos Las manos Y los zapatos Cuando hayas terminado el dibujo, recórtalo como el mío Y ahora lo que vas a hacer es decidir qué postura corporal va a tener el monigote Para que estés sentado, dobla la cintura hacia arriba con mucho cuidado Y luego dobla las rodillas hacia abajo, así Puedes añadir algunos otros detalles recortando un poco más de cartón Por ejemplo, esta gorra Y el cuello y la corbata Ponle un poco de pegamento en barra por la parte de atrás Y ponlos en su lugar Cuando el pegamento esté seco, tendrás un monigote plano como este que tengo aquí Que se puede sentar Y los puedes poner en la posición que tú quieras Pueden estar arrodillados, con los brazos estirados Le puedes pedir a un amigo que te sirva de modelo para copiar la postura que tiene a tu monigote ¿Qué te parece este que tengo aquí que está estirado? Si le doblamos las manos, lo podemos colgar de una mesa o de donde tú quieras O también podemos hacer que se arrodille si le doblamos las rodillas ¿Cómo lo ves? Este compañero de aquí está un poco pálido Vamos a tener que darle una capa de pintura Lo mejor es pintarlos primero de blanco y después vas a hacer esto Dibuja los detalles con marcador Los ojos La nariz y la boca Ahora, píntalo con témperas o con pintura acrílica Te recomiendo que utilices colores brillantes Cuando la pintura se haya secado Puedes repasar los detalles con marcador negro para que te quede mucho mejor Y para darle un toque muy profesional Le puedes dar una capa de pegamento blanco para que parezca que esté barnizado Puedes hacer todos los monigotes planos que quieras en diferentes posturas ¿Qué te parece esta figura de mi futbolista favorito con el banón en la mano y sentado? O también puedes poner un alpinista apenas agarrándose con una mano y con su mochila en la espalda También puedes probar una bailarina que se esté agarrando apenas con un pie Y con el tutú casi tapándole la cara Y este monito del circo que se está agarrando con la cola y está disfrutando con una mano de su banana Un rockero que esté dándole a la guitarra arrodillado como este O uno de esos vampiros que se cuelgan en las cuevas como este Esperando en la oscuridad Lo importante es que hagas la prueba Llena tu cuarto de monigotes planos Y ya se nos acabó el tiempo Pero te espero el próximo programa con más Art Attacks Unos son enormes y otros muy pequeñitos Pero con todos puedes demostrar que no se necesita ser un experto para ser un gran artista ¡Adiós! ¡Adiós!